Re cojones, ¿pero qué hostias está pasando aquí? ¿Qué haces en un sitio como este, Surman? Pues nada, que he venido aquí a ver que se cocía, porque tengo ganas de pinchar pendejas. Ya lo sabía yo, eres un genio tío, me dejas hacendado. Bueno loco, te dejo, que veo por allí a una chatunga que se acerca. Va va va, cuídate mucho tío sexy, 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 boom. Hola mi niño, ¿qué te gustaría hacer una noche como esta? Uum, pues ven aquí que te voy a meter de todo 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 menos miedo, ¿vale, princesa? Como tú quieres mi niño lindo, pero, ¿eres muy malo? Malo yo, what's up. Es que me parto y me mondo, tía chon, tú calla y ven con papasito que te voy a dar traya hasta el pelito, lol. ¿Me lo dices de verdad? Porque si dices que me vas a dar mucha caña lo quiero ver, ¿eh? Por supuesto que te lo digo en serio, tú ven conmigo mi arma, sígueme y agárrate los pantalones no sea que se te vayan a caer por el camino. Joder, tío, me estás poniendo muy hot, vamos 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 ya. Te voy a llevar a un sitio que te va a encantar, vamos. Sorpréndeme. Guau guau, vaya flipada, loco. ¿Te gusta? Me pone a 3 millones por hora, tío. Pues, vamos a disfrutar. Vamos, ¿pero no sientes algo un poco raro? ¿Cómo dices? Míralo. Me habéis pillado, hijos de mama huevo. ¿Pero qué haces aquí, pendejo? No me digas que lo conoces. Sí, 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 sí que me conoce, pero yo quería echar un ojo por la salita esta y he visto este panorama. Yo no tengo la culpa, él se ha colado en este lujoso hotel para espiarnos. Aquí hay algo que no me cuadra, no me encaja, no me se introduce en el cerebro. A la de 3 corremos, vale, 1, 2 y 3. Agua 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 agua. Agua 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 agua. Agua 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 ag